Esta hacienda de estilo tradicional está situada en la orilla del lago de Pátzcuaro y cuenta con una piscina muy bonita y un spa. Las suites ofrecen una decoración única y disponen de balcón con vistas al lago y a las islas. Todas las suites de la hacienda Ocasanaz-Tacua son amplias y tienen una zona de estar grande con chimenea, así como carta de almohadas. La localidad de Iwatsio está a solo 5 minutos en coche y la ciudad colonial de Pátzcuaro se encuentra a 20 minutos. La hacienda Ocasanaz-Tacua se halla a 10 minutos de la localidad de Tsintsuntsan. La Ocasanaz-Tacua hacienda se encuentra delante de la isla de Pacanda, donde los huéspedes podrán conocer la cultura purépecha y probar la cocina prehispánica. El spa de la hacienda ofrece una bañera de hidromasaje y una amplia gama de masajes en la habitación. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.